Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Nada, les traigo un vídeo que hace tiempo que quería hacer que es de perfumes de equivalencias en concreto una marca que se llama Perfumare así que vamos allá Nada, deciros que Perfumare se puso en contacto conmigo y me dijo que me enviaría pues unas muestritas de perfumes al final fueron tallas grandes, la verdad se me sorprendió muchísimo y bueno, me vinieron a elegir, ¿no? porque me enseñaron toda la carta de perfumes que tenían que por cierto tienen un montón, tienen hasta infantiles que me gustó muchísimo yo fui a apostármela, por cierto Dylan está jugando a bolos pues lo que os decía, que cuando me dieron la carta yo fui a apostar, ¿vale? yo no quería cogerme la equivalencia de un perfume que fuera el clásico perfume que ni fun y fa que duran, hasta los originales no duran mucho yo quería apostar, cogerme un perfume de esos que eran súper cargantes, que son súper fuertes encima son muy caros, por lo cual yo no me lo puedo permitir a lo mejor vosotras sí, pero yo no puedo permitírmela entonces aposté por perfumes caros y que fueran muy penetrantes con lo cual cuando me llegarían los perfumes digo o me van a encantar o no me van a gustar nada porque no duran ni la mitad de los originales y aparte no se parecen en nada al olor es decir, aposté bastante chicas, sinceramente deciros que por aquí abajo os voy a dejar la página por si queréis echarle un vistazo también os voy a dar después un cupón de descuento con mi nombre, ya os lo dejaré por aquí abajo luego la página la verdad es que está bien porque por ejemplo si compramos dos perfumes el tercero te sale gratis, si compramos cinco te regalas en uno hay un montón de ofertas la verdad es que de páginas de perfumes de equivalencia esta es la que más ofertas nos da porque he visto algunas que solo nos descuentan dos o tres euros y dices, madre mía, con esto yo para la que tengo que comprarte si me descuentas dos o tres euros para eso no te compro nada y bueno, vamos allá a mí me llegó esto en una cajita así ¿veis? la marca perfumaria que os decía y me llegaron los super perfumes porque pensaba que vendrían mini tallas la verdad, y me han venido en talla original la verdad es que eso sí que lo tienen y ya os digo, es que el catálogo es muy exagerado o sea, hay perfumes que yo ni me acordaba que estaban en el mercado y los vi ahí es decir, es muy variado el catálogo yo primero de todo quise que me enviaran la Loeve ella, solo ella, perdón Loeve solo ella que es un perfume que lo li en una mini talla de una revista y es que me encantó me encantó, pero ya sabéis que los perfumes de Loeve o Loeve, no sé cómo lo pronunciáis Loeve suelen ser bastante carillos entonces digo, boah ya otra vez será aquí tenéis, como podéis ver pues pone la referencia 10-17 no pone a qué equivale obviamente y que por cierto es una empresa de Madrid Dylan está ahí es una empresa de Madrid y bueno aquí os enseño el cacho bote que digo yo porque es que como veis es un bote súper grande mirad mi mano trae 100 mililitros veis aquí la referencia también y cuando lo li flipé porque es igual 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 que el solo Loeve ella es igual o sea yo estaba enamorada de mi muestrecita que la iba guardando para x ocasiones solo me lo ponía y digo venga que me queda un culito y cuando cogí esta digo ya está ya la hemos liado porque no sé si os fijáis pero ya le he gastado un poquito no sé si os fijáis he intentado no gastarla mucho por hacer el vídeo para que quedara más bien el bote entero pero es que no me podía resistir es igual el olor os puedo decir que es 100% igual durabilidad a mí me dura más que en la mini talla cosa que también me gusta pero al mismo tiempo también me ofende un poco porque claro cuando dura tanto es decir a mí un perfume me tiene que gustar 3000 por 1000 para que para que me guste que dure tantas horas este es que dura una barbaridad entonces a mí el olor este me gusta mucho pero no es de mis perfumes no es mi top 10 tampoco es decir me gusta pero no me apasiona para tenerlo tantas horas en mi cuerpo entonces al cabo de 9-10 horas sí que es verdad que aún noto el olor y digo me ofende ¿sabes? es que es un poco así raro me ha encantado porque dura mucho el olor es igual pero eso de que dure tanto no sé es que me vais a decir rara pero es que no sé está así un poco así huele súper bien huele a limpio huele a muy femenino es floral pero cítrico y eso que a mí el olor a flores no me gusta nada no sé me ha encantado es un olor que si podéis chicas probadlo a las perfumerías donde sea probadlo porque os va a enamorar tenemos la otra colonia el otro perfume que es el 24-11 que es la equivalencia de la Poison de Dior tenía muchas ganas de probar este perfume la verdad y cuando lo he olido es idéntico total al original es idéntico idéntico es el mismo y dura una barbaridad también menos a lo mejor que el Loewe menos pero dura muchísimo también entonces a mí es un perfume que yo lo veo mucho para ocasiones especiales muy nocturno porque para otro tipo de ocasiones lo encuentro súper cargado pero mucho es un perfume yo lo había oído que era cargante pero no me esperaba que lo fuera tanto es que es muy cargante pero bueno en cuanto basamos en cuanto a de que se parece al original es que es idéntico ya sabéis que yo he probado muchos perfumes de estos de equivalencia por ejemplo Lessons otro que no me acuerdo de la marca os voy a poner por aquí y sí que se notaba que eran equivalencias porque se parecían pero se parecían un 90% este se parece a una barbaridad y hoy os digo os voy a oler uno de estos perfumes sin que lo veáis y es que me dais la razón o sea me vais a decir Chloe es que se parecen un montón es que no es que se parecen no es que son idénticos la verdad a mí me sabe mal decirlo pero es así eso sí el del Loewe oye a mí la durabilidad es demasiada para mi gusto es demasiada me carga me gusta mucho pero creo que es demasiado rato que lo han hecho durar creo que este tipo de olor con 6 horas basta 5-6 horas basta si este lo queréis comprar también os digo que os cojáis una mini talla porque si el perfume de Poison no lo habéis oído no lo habéis oído nunca es muy cargante pero muy cargante entonces puede gustaros mucho o odiarla mucho ya os sabéis ahora a ver si alguna va a decir mira va yo me atrevo y me pongo la talla grande no lo hagáis cogeros una talla pequeña porque si no o leedlo antes en la perfumería porque si no a lo mejor no os gusta nada luego me quise coger este perfume también para probarlo el 169 que es la equivalencia de Weekend de Blueberry por cierto no sé si os lo he dicho pero la cajita tiene esta gracia tan mona que pone gracias disfrútalo es una monada esto el mensajito este y como podéis ver es así cartón reciclado esta la quería probar porque la Blueberry pues vale un montón si os fijáis estoy cogiendo perfumes que son bastante caros como os he dicho antes y esta chicas la Blueberry también es que se parece 100% a la Blueberry original además es un perfume que yo no lo había olido nunca con este si que dije venga va la voy a liar y voy a cogerlo porque por lo que decían en las opiniones de internet me decían que era muy bueno y este es el perfume que todas deberíamos tener es me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta es un olor así muy muy de no sé como un perfume muy caro al mismo tiempo muy fino muy femenino es penetrante pero sin ser cargante de esos que llevan un montón de almizcle y pachul y que dices buah que a mí me gustan estos pero hay mucha gente que entiendo que no le gusten ya os digo este a mí me ha enamorado es un perfume que y además es que cuando lo olí digo madre mía ahora sé qué perfume es cuando lo olía por la calle es este es el blueberry ahora ya ya sé a qué huele mucha gente en serio para mí de momento a lo mejor cambio porque sabes que soy muy volátil a lo mejor el mes que viene me gusta otro pero para mí de momento de todos los que me han llegado este es mi preferido por favor olelo os lo recomiendo tanto del oeve como este os lo recomiendo era limpio super afino es que está súper bien como ha ha talcado también no sé a las chicas que os guste soplo la de mercadona este os va a encantar porque es que es mucho mejor que el soplo la verdad a este le doy un 10 una pasada esta y por último aunque no menos importante este que se llama número 155 que es la equivalencia a hipnotic poison de Dior este también le tenía muchísimas ganas porque muchas chicas del canal me habéis recomendado que la comprara la original en su día que era una pasada que olía súper bien bla 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 y eso que siempre la oles en la perfumería pero nunca la compras por el precio sinceramente es por el precio y me llegó aquí y la verdad lo mismo olor una barbaridad como se parecen se parecen mucho yo es que no sé no sé lo encuentro la verdad es que bastante raro porque os digo los perfumes de equivalencia suelen parecerse mucho pero no tanto no sé es raro es raro no sé esta me gusta mucho la verdad entre Poison Hypnotic Poison de Dior me quedo con Hypnotic Poison de Dior porque Poison es muy cargante es que es muy es para esa gente que le gusta a alguien pues este estilo que son a mí no me gusta nada a alguien ni Alien ni Angel las odio las dos no me gustan nada hay gente que las adora pero yo no puedo con ellas entonces la Poison es de ese rollo no tan fuerte pero es así de esos que dices que está bien para salir de fiesta y tal pero para cada día yo me muero de migraña si me pones este perfume cada día Hypnotic Poison de Dior un amor de colonia también lo único que es lo que decía al igual que la Loewe y la Blueberry la veo que es un olor que puede gustar a mucha gente este es mucho más personal es mucho más amizclado es mucho más con patchouli es mucho más de vainilla y chocolate es mucho es un olor mucho más característico mucho más de la familia tipo de Black Opium todos estos perfumes Black Excess de Paco Rabanne es de este rollo entonces si este tipo de familia olfativa no os gusta no os va a gustar esta a mí me encanta es un perfume también lo que os digo muy de lujo cuando lo huele se nota que es caro es un perfume que sirve mucho para la noche lo veo que es mucho de noche y es que os digo es un perfume hay perfumes que solo con olorlos se nota ya que son caros es que se huelen es así parece no, no suena bien decirlo porque suena mal la verdad decir que este perfume huele caro y este no pero es que es así chicas o sea ya sabéis que yo os digo que yo no me puedo permitir un perfume de estos y lo digo bien alto y sin ningún problema me da igual pero es que es así hay perfumes que huelen más caro más lujo como queráis llamarlo y este y el de Blueberry menuda pasada menuda pasada como huelen os lo recomiendo totalmente y lo sabré la perfumería si os queréis probar con esta marca perfumare cogeros una talla pequeñita probadlos la verdad es que es una pasada y la duración también chicas la duración también y bueno chicas hasta aquí todos los perfumitos no me dejo no me dejo ninguno ya ya os digo os voy a dejar por aquí mi código de descuento por si alguna queréis bichear y probar algún perfume os dejaré por aquí la página si queréis echarle un vistazo le echáis si tenéis alguna duda también preguntadme si tenéis algún problema también decídmelo porque no sé si os acordáis pero en otra página de equivalencias hubo dos chicas que tuvieron problemas y eso me dio muchísima rabia porque las cosas son bien fáciles me hace falta a veces complicarlas y a esas chicas les complicaron la vida o sea unas historias y al final yo me puse en contacto me puse en contacto con esa marca y le dije oye nada y a mis seguidoras también les dije digo nada no cojáis nada porque es que ya está la cruz ya hice la cruz pues eso chicas si tenéis alguna duda me informáis me preguntáis lo que sea en instagram os voy a dejar también por aquí en instagram por si queréis hacerme alguna pregunta en concreto y nada chicas espero que os haya gustado este vídeo que me dejeis vuestro like vuestro comentario vuestra duda compartid este vídeo si creéis que puede interesar a mucha más gente y suscríos al canal aquí abajo para no perderos ningún próximo vídeo un fuerte beso os quiero mucho chau 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 chau